Papá, escucha el amor Yeah, yeah, yeah Es Melio Lee Estoy en edición DJ Frank Ya no rep Digas mayores Tanto criticarme, tanto criticarme I am the master of the new school Dime que pretende el individuo Cara a cara, yo se lo digo pana Soy de Mayamo y acepto todo a clase de duelo Ey, this is Big Fucking Will Representing for my nigga Yanuni On Major League And we swinging for the friends motherfuckers So listen up to the message Cause it's cold rain DJ Frank is on the fucking beat So stop dick running my nigga And so all them wack ass DJs Making shitty beats And all them bitch MCs Cobrando a muchos chavos Como si fueran dioses The original Hipocrita Nosotros tiramos de frente motherfuckers Buh Outro Partners Dos Música Feliz Música 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 Gracias por ver el video.